Tenemos una nueva cita hoy miércoles con El Mirador y ya vamos a dar la bienvenida a Miguel Galindo. Muy buenos días, Miguel, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. Te veo pensativo, porque te puedo ver, claro. Sí, estoy echando cálculo. Vale, ¿por qué? Muy bien traído esto que acabas de comentar, porque el artículo de esta semana, que nos vas a leer a continuación, se titula así, Los Impuestos. Ajá, con todo lo bueno y todo lo malo que eso implica, los impuestos, los odiados impuestos. Y tanto. Bueno, Miguel, pues cuando tú quieras. Vale, muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver. La definición de los impuestos, así en plural y fiscalmente hablando, al menos la mejor y más ajustada que yo conozco de las muchas que hay, es la de un clásico de la economía, de cuyo nombre siento no acordarme. Pero sí me acuerdo de la frase. Dice, los impuestos son el precio de la civilización. Eso está meridianamente claro, aparte de que luego se ajusten en justicia, que eso ya sería harina de otro costal. De ellos, de los impuestos, salen escuelas, hospitales, infraestructuras y todos los servicios públicos que constituyen en definitiva la llamada civilización. Y así es como debe de ser. Sin embargo, de esa muy exacta especificación, a mí me asalta una pregunta. ¿Cuál es el precio de los impuestos? Si fuera un justiprecio, nada habría que alegar al costo de los mismos. Pero de ahí, de esos impuestos, igual salen los altísimos sueldos, gabelas y emolumentos de políticos, subpolíticos, técnicos, funcionarios, cargos y subcargos, asesores, paniaguados y rémoras que sustentan el andamiaje del poder. Y ese capítulo de gastos es superior e incluso más cuantioso que los propios servicios de los mismos. Y muchas veces, hasta desproporcionado entre lo necesario y lo arrimado. Pero la cosa no se queda solo ahí. También de los impuestos se costean todos los negocios de sanguijuelas adheridas, de hermanos, cuñados, parásitos, cofrades, perdón, paren telas y corruptelas que proliferan alrededor de los puestos del poder. Si ponemos a España como ejemplo, un mal ejemplo, por cierto, el FMI ya calculaba hace dos o tres años que la corrupción le costaba a nuestro país 60.000 millones de euros anuales. Lo que ya suponía un 4,5% del PIB. Y eso, eso es una auténtica burrada. Pues eso es deuda pública, o sea, deuda suya, mía y de todos los que encima pagamos. Según fuente de la OCDE, en 2017, entre el 10% y el 30% de la inversión en proyectos de construcción financiados con fondos públicos se malgasta entre la mala gestión administrativa y las prácticas corruptas y que apenas el 40% de los casos descubiertos llegan a los tribunales. Eso, sumado a que el costo en sueldos políticos y funcionariales está sobredimensionado y es uno de los más altos de Europa, da la medida. Miren, un detalle. Aquí, en España, existen más coches oficiales, justo el triple, que en todos los Estados Unidos, cuando allí nos estuplican en extensión y habitantes. Y así todo. Añaden a este estado de cosas que el sistema de comunidades autónomas que nos hemos dado nos resulta extremadamente oneroso por tener que mantener a 17 cortes de reyezuelos al completo con todo su tren de gasto. Los lans alemanes, por ejemplo, con todo su autogobierno incorporado, le cuesta cuatro veces menos al gobierno federal que a nosotros el nuestro de taifas. Son números de la comunidad de Úlpera, ¿eh? Cuidado, no me los estoy inventando yo. Pues bien, toda esa monstruosa arquitectura sale de nuestros impuestos. Y claro, aún nos falta de ahí lo del déficit público. En estos casos suelen darse un par de posibilidades indistintamente. O bien es que pagamos más en sinvergonzonerías que en servicios estrictamente dichos, o es que esos servicios nos salen tan sumamente caros que nos resultan que nos resultan casi insostenibles. Díganme cuántas infraestructuras públicas, tanto municipales como regionales como nacionales, han costado cuatro, seis u ocho veces más su valor al del original presupuestado. Pésima administración o proliferación de cazos, cazuelas y cazoletas. Ustedes mismos, piensen. Entre hermanos, cuñados y arrimados que se forran el riñón con licitaciones públicas, los últimos casos por motivos COVID en la sanidad madrileña, por ejemplo, en el que por suministros mediocres pero caros cientos de miles de ciudadanos pagaron con su vida y salud, eso cuando no perciben prestaciones malas y escasas, y todo mantenido por impuestos desproporcionados o desequilibrados. Y no quieran confundirme ni confundir ni tampoco confundirse. Yo no estoy en contra de los impuestos en modo alguno, todo lo contrario. La protección del señor feudal siempre se ha conseguido manteniendo al señor feudal y pagando. Siempre fue así y lo sigue siendo aún con sus refinados matices. Y yo estoy de acuerdo. Lo único que digo es que el monto de lo pagado no se corresponde con el valor de lo recibido. Lo que me atrevo a exponer y ustedes sepan perdonar mi personal opinión es que de nuestros impuestos sale todo el dinero para cuentistas, trileros y mangantes. Y para alimentar tal estado de corrupción y ladroneo las cuentas ya empiezan a no salir. Y que encima tienen la cínica virtud de crearnos mala conciencia por defraudadores. Y eso sin contar con que encima el beneficio de lo que producen los que pagan impuestos y trabajan van a parar a los bolsillos de los grandes oligarcas económicos que ni trabajan ni pagan impuestos. Produciendo una cada vez más gigantesca brecha social entre ricos y pobres. Decía un tal Piketty que tener cientos o miles de millones poco contribuye al interés general. Y escribió que los milmillonarios paguen un 90% en impuestos que tampoco esto es así significa que aún les quedan cien millones para poder vivir holgadamente. Mientras que un apretado diezmo para un asalariado medio apenas le queda lo justo para malvivir. Hay veces que las matemáticas puras y duras se ponen en contra de los economistas cuentistas por mucho que estos desarrollen alrededor de sus aureolas de pavos reales esplendorosos castillos de plumas artificiales pero cada vez se le ve mal la trampa a los de lampa. Bien, pues acabamos de escuchar en directo en Radio Torre Pacheco a Miguel Galindo con el tema que nos trae esta semana los impuestos y ahora Miguel vamos a conocer lo que opinan tus seguidores. Vamos con María. me gusta la definición de que los impuestos es el precio de la civilización efectivamente todo adelanto y bienestar se financia con los impuestos nada que objetar lo que pasa es que tú le das una vuelta de tuerca a eso y demuestras que los impuestos también sirven para abusar de ellos. Claro o sea la la repregunta que yo hago en mi primer párrafo cuál es el precio de los impuestos cuál es el costo de los impuestos por supuesto que los impuestos deben cubrir todas las necesidades públicas pero públicamente no necesitamos a tanto cuentista mangante viviendo del cuento sobran no sobran cuentistas nos vale con los justos y necesarios vamos mucho menos cuando hablamos de corrupción como aquí en España tanto dinero público que se pierde todo eso sale de los impuestos y cuando no puede salir va a déficit público y ese déficit público tenemos que cubrirlo también con nuestros impuestos o sea al final que estamos que se está cubriendo con nuestros impuestos eso es lo que tenemos que preguntarnos en este país vamos ahora a continuación con el comentario de Mondovilio todo se reduce a algo tan antiguo como el mundo amigo mío ahí donde se administran fondos públicos existe la corrupción en mayor o menor medida pero existe el ser humano aún no es lo suficientemente respetable como para no meter la mano en el dinero ajeno pues sí puede que sea eso sin lugar a duda lo es por ahí se dice mucho y es que corrupción hay en todos los países y en todas las naciones del mundo yo no lo voy a negar yo no lo voy a negar pero el índice de de corrupción de países España es de los primeros España es de los primeros el índice de la corrupción España no sé si somos el tercero el cuarto o el quinto por la cabeza por lo tanto no podemos decir que en todas partes hay países como diciendo en todas partes cuecen aves el problema es que aquí se cuecen aves a calderadas porque aquí hasta la corrupción la mantenemos de nuestros impuestos y no lo digo yo lo está diciendo el Fondo Monetario Internacional y lo está diciendo Bruselas por lo tanto vamos ahora a conocer el comentario de Monse le comento a Mundo que a los españoles nos encanta exigir derechos pero a la hora de la verdad nos gusta aportar nuestra parte para pagar esos mismos derechos él me dice que eso es cierto pero que en el caso de España vamos a ver quién defrauda a quién si los ciudadanos al Estado o si el Estado a los ciudadanos de pillo a pillo de pillo a pillo concedido como dicen o sea concedo esa esa posibilidad pero claro vamos a ver quién se fía de quién esto que estoy diciendo yo es cierto esto está comprobado y es comprobable en la fuente de donde salen los datos entonces claro cualquier español que sepa esto dice que yo le voy a pagar a estos ladrones pues no le pago le voy a quitar todo lo que pueda porque ellos a su vez me están robando a mí para ellos hacer sus chanchullos eso es lo que pensamos eso es lo que pensamos vamos a ver vamos a irnos a todo lo opuesto en Suiza ocurre al revés la gente quiere pagar impuestos quiere se mata por pagar impuestos tiene a bien pagar impuestos ¿por qué? pues porque en un 90% no voy a decir el 100% de los impuestos que pagan van en su propio beneficio no van ni siquiera en beneficio de lo que cobran los políticos los políticos solamente cobran una pequeña parte de su sueldo el resto son recursos propios vamos a comparar con aquí los Países Bajos es que en los Países Bajos pagan un 60% de impuestos ¿vale? pregúntale a cualquier habitante de los Países Bajos si se quejan de pagar impuestos no se quejan ¿por qué? porque los servicios que dan los Países Bajos son infinitamente mayores que esos 60% cualquier familia ¿eh? tiene todo pagado desde que el niño entra a la guardería hasta que sale de la universidad por ejemplo ¿eh? comparen con España vamos ahora a conocer el comentario de Gabriel planteas algo muy fuerte Miguel según tú con los impuestos se costean los gastos sociales y los beneficios ciudadanos las nóminas de los funcionarios los sueldos de los políticos que pueden ser de muchos o de pocos pero también justos o desmesurados y encima financiamos la corrupción ¿es eso? es eso pero es que financiamos mucho más vamos a ver es que es que tú estás en contra del funcionariado me han dicho muchas veces no señor no estoy en contra del funcionariado los funcionarios son necesarios para poder a través de su trabajo poder dar estos servicios lo que estoy en contra es la sobredimensionalidad del funcionariado en España que tenemos el triple de funcionarios que en Alemania por favor por favor ¿eh? y luego y luego un sistema como el de las comunidades autónomas donde todos tienen donde todas tienen sus propios políticos a sueldo todas tienen sus propios funcionarios a sueldo aquí nos sobra nos sobra las dos terceras partes de ese gasto se podrían pagar mejores sueldos y dar el mismo servicio con menos dinero pero claro ¿qué pasa? aquí desde un alcalde o un concejal o un consejero o un X que llega a un puesto que lo primero que hace es subirse su sueldo bueno actualizarse se llama inmediatamente tiene cuatro años para meter a todos los que le han ayudado a estar ahí a los hijos de a los sobrinos de a los amigos de si esto es lo que está ocurriendo o es que no lo vemos o no queremos verlo leemos a continuación el comentario de Mercé en la democracia suiza el sistema político se automantiene con un sistema mixto de financiación ya sabes recursos propios y una adecuada y escasa retribución por el servicio público prestado y todo muy vigilado de cerca así no puede ocurrir lo que ocurre aquí claro pero estamos hablando de la mejor democracia del mundo una democracia total auténtica integral cosa que aquí ni de lejos porque ni siquiera el sistema de elección de nuestros políticos es democrático y ya lo hemos hablado varias veces es partidocrático pero no es democrático en absoluto que esperamos leemos a continuación el comentario de Miguel dice así me has dejado de una pieza tocayo dices que el FMI calcula que la corrupción en nuestro país cuesta a los españoles 60.000 millones de euros cada año y que la propia Europa nos ha hecho números de lo que se defrauda en obra pública por ejemplo y nosotros lo admitimos así tan ricamente por supuesto aquí estamos pensando en el mundial o en el papel que ha hecho España esas son nuestras prioridades 60.000 millones fuente Fondo Monetario Internacional o sea cada vez que tú Miguel si no eres jubilado cada vez que tú a ti te pagan tu nómina sea justa escasa o regular en España se van 5.000 millones todos los meses por corrupción se dice pronto ¿eh? los españoles ¿se nos nota en algo? ¿estamos preocupados por eso? ¿o estamos preocupados más por la comida de empresas de la Navidad? vamos a ver ¿de qué nos preocupamos nosotros aparte de las fiestas del pueblo o de las fiestas del X? ¿eh? nos da igual ¿qué pasa? que esta cosa que han hecho en el pueblo este edificio público ¿eh? que se presupuestó en 30 millones ha costado 90 nos da igual nos da lo mismo pero bueno ¿quién paga esos 60 de más? ¿el político de su bolsillo? no lo pagamos todos los ciudadanos por lo tanto amigo Miguel tenemos lo que nos merecemos ni más ni menos vamos ahora a leer el comentario de Andrea te voy a añadir otro dato más que tú no aireas en este artículo tenemos mantenemos una nómina de funcionarios superior a la media de la Unión Europea en un 37% a nivel de número de habitantes son datos de la propia Bruselas lo digo para que también lo sepamos todos los que mantenemos este disparate pues muy bien pues es un 37% según fuentes de la OCDE ¿eh? ¿y qué? ¿estamos preocupados? digo lo mismo que antes ¿nos preocupa eso? no pero es que es que encima es que encima crecemos desproporcionadamente o sea mientras por ejemplo en funcionarios de justicia estamos a la cola a la cola de la Unión Europea es vergonzoso pues en funcionarios municipales estamos a la cabeza y y y nos sobran o sea encima encima es desproporcionado todo vamos ahora a conocer el comentario de Carmelo bueno lo de la obra pública en este país resulta escandaloso se realizan macro proyectos que luego hay que abandonar por no poder mantenerlos y encima el costo de sus obras se inflan por encima de lo presupuestado es el negocio donde tienen participación la propia administración partidos que se financian así y políticos que se llenan sus bolsillos claro vamos a ver ¿cuántos aeropuertos hay cerrados? ¿cuántas macro obras hay cerradas? porque no se pueden mantener porque no se pueden alimentar no pueden funcionar pero amigo mío el costo de esas macro obras ¿eh? ha financiado muchos partidos políticos el 3% ¿eh? muchos partidos políticos y a muchos partidos o a muchos políticos sin vergüenza luego ahí está oiga es que esto da da riqueza y esto paga impuestos y esto da pero eso eso se lo dice usted al tonto del pueblo o es que el tonto es usted eso da en tanto en cuanto esos empleos de la calle están trabajando pero ¿y lo que cuesta después? al general del personal ¿y lo que se pierde? ¿eh? ¿eso qué pasa con eso? luego llegan los chinos y te dan un 10% de lo que la gente se ha gastado de su dinero con dinero público que eso es lo que está ocurriendo ¿es eso? bueno pues todo eso hay que saberlo que esto funciona sí que somos nosotros la gente los que estamos manteniendo eso de nuestros impuestos sean honrados y reconozcanlo en fin leemos ahora el comentario de Josefa tan solo fíjate en un solo ejemplo España es el país que mantiene un sistema de autonomías que es el más caro de toda Europa 17 cortes completas a las que mantener como 17 estados cuando tan solo son 17 reinos de taifas alucinante alucinante pero si esto la gente por ahí se echa las manos a la cabeza hoy ha estado de las autonomías pero hoy usted ¿eh? vamos a ver esto es un régimen federal que encima no se toma como federal porque tenemos el problema ¿eh? de los separatistas ¿a quién? ¿a quién beneficia ni a quién convencen ustedes? esto solamente es un gran pesebre un pesebre inmenso para los partidos y para los políticos que viven de esos partidos ni más ni menos y esto es un seguro de déficit público para toda la vida haga usted un estado federal tipo alemán tipo suizo tipo del que usted quiera y déjese de inventos déjese de inventos costosos que nada más que son justificar a ladrones que viven del robo vamos a decirlo claro conocemos ahora el comentario de Isidro no te canses que esto no tiene remedio te has fijado tan solo que los sueldos de alcaldes y concejales de cualquier pueblo de España aquí lo tienes es una desproporción tan inmensa que la gente admite lo que es inadmisible nadie lo entiende nadie lo entiende pero nadie quiere entenderlo yo pondría una ley ningún sueldo de ningún alcalde puede pesar puede pasar del IPC medio de esa población eso debería de ser ley no lo es ¿por qué no? porque los que legislan participan del 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 mismo abuso y del mismo robo yo el otro día me enteré del sueldo de de ricote y de 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 estos pueblos del valle que son los más pequeños de España son los más pequeños de España y digo yo ¿y de dónde sacan para pagarle a este tío? desproporcionados totalmente con el número de habitantes y por supuesto con el IPC del pueblo pero eso en mayor o en menor medida ocurre en todo en todo en todo en todo aquí en nuestra comarca hubo un alcalde que todavía está que nada más ocurrir los desastres de la gota fría de hace unos años en que los pueblos que han arrasado nada más nada más terminar ese desastre se duplicó el sueldo y no pasó nada nadie dijo nada entonces señor mío si usted está de acuerdo con los ladrones que le roban pues pues nada pues muy bien pues yo también vamos a conocer ahora el comentario de Ginés macho que no te enteras que somos un país rico donde se atan los perros con longanizas lo que pasa es que cada vez hay más perros y menos longanizas pero cuantos más ladran estos más consiguen ya sabes quien no llora puntos suspensivos pues no mamá bueno somos un país rico pues sí puede ser vamos estoy seguro somos un país rico porque hay que ver el dinero que tiramos que más gastamos que nos roban que nos dejamos robar ¿eh? y el déficit público que llevamos a cuesta años y años y años y nos da igual vivimos como ricos y nos creemos ricos y es posible que lo seamos y vamos ya a leer el último comentario lo firma Juana y dice así vale todo lo que dices es cierto pero tú ¿qué propones? aquí la verdadera tragedia es que España haya sido derrotada por Marruecos no que los ciudadanos sean derrotados o engañados estafados por sus políticos o es que aún no te has enterado no se me he enterado oye y yo que me alegro mucho de que Marruecos nos haya ganado me alegro muchísimo y de que se demuestre ¿eh? que también en los sitios pobres ¿eh? porque yo estoy seguro y nadie me lo ha dicho que el costo del equipo de Marruecos es posible que no alcance ni la quinta parte del nuestro ¿eh? me alegro mucho me alegro mucho el problema está en que no aprendemos esas lecciones que no queremos aprenderles no queremos fijarnos no queremos saber nada nada de nada entonces pues claro lógicamente pues tenemos lo que tenemos y porque todos los políticos son iguales en todos lados tienen que estar mucho más vigilados y nosotros no lo hacemos ahí está todo bueno pues el artículo que hoy nos ha leído Miguel Galindo en El Mirador en Radio Torre Pacheco en Los Impuestos hemos conocido los comentarios y ahora pues vamos a desvelar el próximo artículo que ya leerás el año que viene que total queda poquito porque será el 11 de enero de 2023 bien pues el título en el recuerdo en el recuerdo bueno esto va a ser esto va a ser pues total y absolutamente distinto yo puesto y además que es un artículo que yo quería que leyeras y muy sentido exactamente y además porque tú lo has querido exactamente y yo te agradezco que lo hagas realidad Miguel que lo hayas elegido pues Miguel hasta el próximo programa hasta el próximo programa le hagas Gracias.